Ya güey, hoy soy fierrudo y ponedor con derecho, fierrudo de oficio, con mucho orgullo y con todo mi calzón, porque me gusta recordarlo, porque me permite saber donde empieza y donde acaba, se puede llegar muy viejos, tan viejos como yo quiera, vas a tenerlo grande, puedes hacer muchas cosas, y esto que ven aquí, se lo quiero dar a todos, te que, te que, te que, te que, te que, te que.